de no obedecer a las diferentes restricciones que brinda la cartera de salud para evitar más contagios de COVID-19. Otra fiesta patronal se celebra con muchas personas. Vea por favor estas imágenes. Pobladores de Joyamajiché olvidaron las medidas para evitar la propagación del COVID-19 y organizaron un baile en honor a la Virgen de Candelaria. En las imágenes difundidas en redes sociales se ve a los lugareños bailar. Algunos por lo menos utilizaron mascarillas, pero hay otras personas que no las utilizaron y aquí en estas imágenes se puede observar muy bien. Este es el único caso en el que los pobladores, este no es el único caso en el que los pobladores desobedecen las autoridades, dejando por un lado las medidas de bioseguridad. Pues hubo un caso también en Quetzaltenango, recuerda, y este sería ya el segundo registrado en Quiché. Pensé que las autoridades locales ya recibieron una primera llamada de atención por ese caso. Ahora pues está la expectativa, qué van a hacer las autoridades o qué van a decirles, debido a que ya hay otro caso más que no obedecen y no hacen caso. ¡Cabrón y vago! ¿Dónde están los cabrones? ¿Dónde están los cabrones? ¡Arriba! 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 ¡Arriba!